Estamos en contacto con la concejala del Frente Progresista Cívico y Social de la ciudad de Santa Fe, Laura Mondino. ¿Cómo estás, Laura? Andrés Batistela, te saluda. Hola, Andrés, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Te contactábamos para que nos expliques un poquito algo que anunció el Intendente Emilio Jatón hace dos días, medidas económicas y que tienen que ver, sobre todo, entiendo, con sectores afectados por la pandemia para la ciudad. Contanos un poquito cuáles son los puntos salientes de lo que anunció Jatón. Bueno, lo primero que tengo que decir que realmente es una medida y un anuncio que nos llena de orgullo, porque entendemos que la Municipalidad de Santa Fe está haciendo un esfuerzo muy grande en términos financieros y económicos para poder atender a los sectores más perjudicados de esta pandemia y que no han podido trabajar desde marzo a abril, que están cerrados y que vienen muy complicados económicamente. Desde ese lugar, por supuesto que valoramos los anuncios, porque entendemos que va a poder, de alguna manera, amortiguar aquellos efectos que toda esta crisis económica está trayendo, sobre todo a sectores que no están trabajando desde marzo, como los jardines de infantes, como el tema de los centros culturales, el tema de los transportes escolares también, que se los condonan de deudas y se los exigen de la tasa de fiscalización, los salones de fiesta, los peloteros, las canchas de fútbol 5, la verdad que es un paquete que entendemos que es completo y que acompaña a muchísimos sectores de Santa Fe, que de atrás de cada sector y de cada negocio y de cada comercio hay una familia, así que creemos que en ese sentido va a poder acompañar y apuntalar a muchísimos santafesinos y santafesinas. A ver, yendo un poco más a los pormenores quizás, ¿qué podemos decir que sería concretamente la ayuda, Laura? Son dos mensajes que el Intendente ahora ha enviado al Consejo. Uno tiene que ver con todo lo que es tributario, como te decía, exoneraciones de deudas y eximisiones de DREI hasta el 31 de diciembre de distintos rubros y de distintas actividades, hasta los gastronómicos, por ejemplo, se los exime de la tasa del uso del espacio público, que es del uso de la vereda, que ellos pagan una tasa diferencial por ese uso. El tema de las exenciones de DREI para los distintos rubros económicos, como los que te mencionaba recién, eso es lo más vinculado al impositivo. Además está prevista una moratoria con 0% de interés para aquellos que durante este tiempo, a partir de marzo, se han endeudado con la municipalidad en sus tributos y sus tasas, entonces la idea es también regularizar con 0% de interés. Y por otro lado es un acompañamiento económico, como un subsidio para distintos sectores, y en eso hay distintas variables y recursos sobre los cuales se les aplica un monto, y esos están destinados a jardines, a clubes, a centros culturales, y también al transporte público para poder garantizar la continuidad del servicio durante este tiempo. Ahora, Laura, cuando charlamos allá por diciembre, cuando fue el cambio de mando de José Corral a Emilio Jatón, y charlábamos sobre las complicaciones económicas que iba a recibir el Frente Progresista y el Intendente, en este momento, y más con las consecuencias económicas de la pandemia y demás, digo, ¿dónde se van a sacar los recursos para afrontar esto? O en todo caso, lo que se deja de recaudar, como por ejemplo las exenciones impositivas y demás, ¿qué va a pasar con las otras cuestiones que el municipio tiene que atender con esos fondos? Bueno, como vos lo mencionabas, nosotros en diciembre el Intendente Jatón ha asumido con una municipalidad muy compleja, con una deuda de más de 1.500 millones de pesos, una deuda muy grande, pero bueno, en el transcurso de estos meses se ha trabajado en poder acomodar las finanzas municipales, está claro que desde marzo ha caído considerablemente la recaudación, y eso también es una realidad, con lo cual complejiza mucho la situación, pero por eso quiero resaltar el esfuerzo que realmente la municipalidad está haciendo para poder estar otorgando este tipo de ayuda. Lo que sí creo que hay una administración que está muy preocupada en poder ayudar a los sectores más perjudicados, a los que más lo necesitan, y en ese sentido se trabaja priorizando, digamos, ir administrando los gastos e ir solventando las necesidades y cubriendo las necesidades más urgentes. Lo que sí también es real, que hace un tiempito se renegoció la deuda, que es la más abultada de la municipalidad, para la recolección de residuos, una deuda de más de 1.000 millones de pesos, de eso hubo un procedimiento de renegociación, y bueno, eso también de alguna manera permite pensar la administración financiera y económica de la municipalidad desde otro lugar, y pararse en otro lugar, con otros números, y bueno, creo que de a poco se van acomodando las cosas, está claro que la deuda no se va a cancelar de un día para otro, que seguramente va a llevar mucho tiempo acomodar los números, pero creemos que en ese sentido hay una administración eficiente y a la altura de las circunstancias para dar respuestas a las prioridades. Tocaste el tema transporte público, que me parece también, que es el cuento de nunca acabar en los últimos años, digo, lo he charlado con la gestión anterior, lo charlo con ustedes, y siempre hay problemas económicos en torno a la prestación de este servicio, y deficiencias en torno al mismo, pero tal vez no es el momento para reformular todo, pero digo, una vez más estamos ante una complicación con el transporte público que podría llevar a paralización del mismo y demás. Sí, hace un tiempo las empresas plantearon de que, bueno, están en una crisis económica muy grande, porque efectivamente los cortes de boletos han disminuido un montón este año, con que no hay escuela, el uso del transporte público disminuyó considerablemente en relación al año pasado, ya pasaron más de 6, 7 meses, y la verdad que se complica, uno entiende que a las empresas se les dificulta poder estar al día con el pago de los salarios de sus trabajadores, de los choferes, así que en ese sentido, bueno, plantearon la necesidad del acompañamiento del Estado. La verdad que, como vos lo mencionabas, el tema del transporte público es un tema muy profundo, que merece una discusión y un debate muy grande, pero no solamente en nuestra ciudad, sino también en la provincia y en el país, porque los subsidios del transporte son nacionales, son provinciales, hay un tema que siempre conversamos y que vuelve cada vez que hablamos del transporte público, que es la falta de federalización de los recursos, porque los subsidios no son distribuidos de manera equitativa, siempre se beneficia la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA por sobre todas las otras provincias y las otras ciudades. Y la verdad que eso resulta muy injusto, porque yo siempre digo, no hay argentino o argentina de primera y de segunda. La verdad que es inexplicable que los subsidios estén concentrados en la Ciudad de Buenos Aires y en AMBA. Eso por un lado. Y por otro lado, desde la provincia también hay un aporte importante al transporte público de pasajeros en la ciudad. Y bueno, son subsidios que se vienen otorgando desde el 2018 y hasta hoy esos montos nunca se han actualizado tampoco, o sea que también hay que rever el esquema de subsidios provinciales para el transporte. Digamos, me parece que es un tema para seguir trabajando, para profundizarlo y en eso tengo que resaltar que hubo una salida que el municipio le ha planteado a las empresas que es generar una mesa de diálogo sobre cuál poner en agenda los temas a tratar y cómo ir dándole respuestas, buscándole soluciones donde no solamente todas las soluciones tengan que venir de la municipalidad porque en definitiva son temas que abarcan a todos los estamentos del Estado y creo que merece, como vos lo decías, una discusión más profunda y de rever realmente el sistema. Laura, te traigo al tema quizás de más actualidad o lo que sucedió ayer, el tema Uber en la ciudad. ¿Han tomado desde el Consejo ya alguna decisión sobre qué hacer con esto? Y es un tema que estamos debatiendo, es un tema que, bueno, está hoy en agenda, la verdad que yo digo que estas plataformas se vienen utilizando en todo el mundo, en muchísimas ciudades del mundo, que Santa Fe no está ajena a esa realidad, recibe este tipo de plataformas, llegan en algún momento, entonces son debates que hay que darse, y hay que estar preparados y abiertos para darlos en los momentos que haya que darlos. Lo que sí creo en relación a Uber particularmente es que es un sistema de transporte de pasajeros y con lo cual el Estado tiene que estar presente para poder regularlo y poder controlar. Acá no se trata de, yo tengo un auto particular y presto un servicio, sino que por el contrario, hay un sistema de transporte, de taxis, de remises, todo lo que tenga que ver con transporte de pasajeros en la ciudad está regulado, y creo que hay que dar un debate para generar condiciones justas entre los servicios existentes y los que quieran venir, pero también con la cabeza abierta y la posibilidad de pensar otras alternativas y nuevos modelos que nos permitan también estar a la altura de lo que se utiliza y de lo que la sociedad demanda y va necesitando en estos nuevos tiempos. Claro, porque vamos a llevarlo más al llano, Laura, a ver que muchísima gente con la que yo hablo me dice, bueno, pero el Uber es más barato que el taxi. Y en este momento a nadie le sobra un peso, Laura. Entonces, van a agarrar eso, sea legal, ilegal o como sea. Entonces, algo tenemos que hacer ahí o que baje el precio de taxis y remises o que suba un poquito el Uber ateniéndose a algunas regulaciones estatales como las que vos mencionabas, digo, pero me parece que hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta, yo creo que el Estado tiene que estar presente para regular lo que haya que regular, para controlar lo que haya que controlar, porque también esto es así. No es que el Estado tenga que sí o sí tributar el servicio, controlarlo, no es ni esa la idea. La idea es cuidar al vecino y a la vecina, o en este caso al usuario, de ese servicio de transporte, digamos. Yo lo pienso desde el punto de vista de la seguridad. ¿Quién te va a dar a vos la garantía de que el servicio está en condiciones, de que es seguro, de que si vivir en un accidente se te cubra, cualquier tipo de seguro? Pero, digo, esas son las cuestiones, ahí es donde tiene que estar el Estado cuidando al usuario y a la usuaria. Por eso creo que no hay que desconocerlo, como vos decís, hay que pensar en sistemas que estén quizás más allornados a las nuevas realidades y a las nuevas demandas, pero eso no significa que haya una retirada del Estado y que no se controle. Muy por el contrario, creo que hay que dar estos debates y hay que buscar las maneras de, bueno, en todo caso, que coincistan sistemas diversos, ¿por qué no? Pero bueno, creo que es parte de los debates que se vienen. Seguro. Laura, como siempre, agradecidos por tu tiempo, por charlar un rato con Agencia DER, la seguimos pronto, seguro. Gracias. Gracias a vos, Andrés, un gusto. Chau, chau. Chau.